En el día del lanzamiento del Polo, la Presidenta de la Nación, el 1 de octubre justamente íbamos a convocar a empresarios y a argentinos que tienen disponibilidad de ahorros o disponibilidad de recursos para la inversión a que puedan ser socios de la ANSES y de la Secretaría de Comunicación de la Nación en el desarrollo de esta iniciativa en la isla de Marchi. Los plazos para la entrega de esta primera instancia del concurso son el 20 de noviembre y quisiera compartir con ustedes algunos puntos más concretos de esta iniciativa. El 1 de octubre estaba el compromiso concreto del llamado concurso de iniciativas, son propuestas de inversión, propuestas a que actores privados, empresas o actores privados pongan recursos junto con la ANSES en desarrollar este polo audiovisual. Básicamente los antecedentes van a estar en la página web después de esta conferencia y cuando sean publicados en el boletín oficial. El objetivo del polo son dos, uno el desarrollo y el impulso de la industria audiovisual, como bien lo dijo la Presidenta y bien lo dice el ESFOT que es muy bueno, es la cuarta industria, el cuarto exportador argentino se configura como el cuarto exportador mundial de formatos audiovisuales, con lo cual hay talento, hay recursos, hay una serie de iniciativas en la Argentina que lo posicionan como un espacio en donde hay recursos humanos que es un factor central a la hora de evaluar una inversión. Y el segundo, potenciar claramente un área de la Ciudad de Buenos Aires en donde hoy no está integrada a los porteños o a la Ciudad de Buenos Aires en un lugar estratégico, cercano al río y en donde hay que integrarlo no solo a la continuidad de Puerto Madero, sino también al barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente al barrio de La Boca. Y la sociedad anónima que es el vehículo es la que va a permitir canalizar las inversiones del sector público en conjunto con las inversiones del ANSES que van a permitir justamente desarrollar este polo audiovisual. La isla de Marchi hay un plano general, concretamente son tierras del Estado Nacional, tierras federales. La disposición es una isla que dispone de una superficie de 112.511 metros cuadrados, tiene una capacidad constructiva de 225.000 metros cuadrados conforme a la normativa vigente. La normativa vigente es Distrito Industrial 1 y producto de esa normativa y ese código urbanístico tiene la posibilidad de construir hoy en la actualidad 225.000 metros cuadrados y hasta 17 metros de altura. Esa es la normativa vigente hoy. El plan maestro básicamente consiste en un proyecto urbanístico, recordemos que hay algunos edificios en ese lugar, esos edificios, esos galpones, tienen un patrimonio cultural, incluso en muchos aspectos están declarados patrimonio histórico, con lo cual lo único que se pueden hacer son remodelaciones, con lo cual hay una exigencia en el plan maestro que se presente, una urbanización teniendo en cuenta algunos aspectos muy puntuales que ya vamos a desarrollar. La integración urbana, los otros aspectos que se exigen, es decir, que haya conectividad tanto desde Puerto Madero como desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se prevé la construcción de un puente que potencie todo lo que es la conectividad con la isla. Se prevé un set de filmación por 18.000 metros cuadrados, espacios educativos, es decir, combinar la educación con la producción, en este caso audiovisual, por 10.000 metros cuadrados. Un sector institucional, hay que prevar un sector institucional para el Inca, para señales públicas de televisión, para la televisión digital abierta. Al sector privado también se dispone para las productoras de carácter privado, casas productoras por 80.000 metros cuadrados, productoras de contenidos televisivos, audiovisuales, películas. El talento, la posibilidad institucional que tiene Argentina de ser reconocida en el mundo, hoy tiene una alternativa de generar más fuentes de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es llegar a acuerdos entre todos los distintos sectores para que se potencien las producciones. No se olviden que la ley de medios implica también un desarrollo de contenidos a nivel nacional, donde productoras y canales de televisión del interior del país nos han dicho el interés de conformarse como UTE, como Uniones Transitorias de Empresas, para producir acá y producir en el interior. Imagínense que la ley de medios también es un potencial de generador de contenidos. Justamente acá va a ser un disparador, como dice Diego, un anclaje de todo ese tipo de cosas. Viendo el talento que tiene la gente aquí en Argentina, viendo la cantidad de contenidos que se ha expresado a nivel de reconocimiento mundial, viendo la infraestructura que es factible, viendo el desarrollo e incluso tener una arena, tener una arena, una arena multifuncional para 15.000 personas, 20.000 personas que puedan tener espectáculos, que puedan tener filmaciones en 360, que puedan tener 3D, y la conectividad, como decía el vídeo, la conectividad con el río, las locaciones, gente del Inga debe saber lo difícil que es conseguir en el país el nivel de locaciones cerca del agua. Es decir, todo eso tiene que ver con el análisis de costos. Era una necesidad básica que tenía el sector, el sector de la industria como generadores. Lo que digo que es un gran desafío, el interés es muy marcado, están puestos muchos ojos en nosotros, tenemos un nivel de competitividad, hace poco tiempo me decía Liliana Masuri se ha inaugurado hace poquito en París un polo audiovisual que es la mitad de lo que va a ser el de aquí en Argentina. Y que cuando ella fue, y cuando fueron representantes en Venecia, estaban todos con la noticia, bueno, vamos a tener un polo audiovisual que puede ser el generador o cabecera de América Latina, un nivel de distribución de películas. Tenemos una oportunidad histórica, no la vamos a desaprochar, fue la instrucción de la Presidenta.